Cada vez que pienso Que hoy te veré Cada vez prometo que te besaré Cada vez recuerdo Cómo fue nuestra primera vez Y aunque sé Que tengo un camino a seguir Serás tú Que me acompaña hasta el fin Aunque sé que algunas veces También te guste mentir Y compraré Corazones para romper Coleccionables Con muñecas de cristal Y en los tejados Quitaré una señal Para que puedas encontrarme Cada vez que paso cerca de ti Cada vez recuerdo aquello que fui Cada vez escribo mil nombres Y así me olvido de ti Y es que soy Noche y día A la vez Y es que soy Blanco y negro También llego aquí Grabado el día En que te conocí Imagino un futuro Junto a ti Convencido De que sea siempre así Y compraré Corazones para romper Coleccionables Con muñecas de cristal Y en los tejados Y en los tejados Quitaré una señal Para que puedas encontrarme Con muñecas de cristal Que tal vez que sean Como ruido Las chicas Con muñecas de cristal Y en los tejados Con muñecas de cristal Y en los tejados Y en los tejados Y en los tejados Cualquier Y en los tejados Y en los tejados De que sean Compraré corazones para romper, coleccionables con muñecas de cristal y en los temados pintaré una señal para que puedas encontrarme. Compraré corazones para romper, coleccionables con muñecas de cristal y en los dejados pintaré una señal para que puedas encontrarme. Compraré corazones para romper, coleccionables con muñecas de cristal y camaleón emocionado. Todo un plé.